Hola amigos de Cotrino Visual Media, de nuevo con ustedes Juan Carlos Cotrino Una deuda que tenía Cotrino Visual Media con nuestros seguidores Hablar del RGB Link Mini Pro Es una máquina fantástica, ya habíamos tenido un review del RGB Link Mini Por eso no te lo puedes perder, si lo tuyo es el streaming, si lo tuyo es compartir contenidos en la red, hacer live No te lo pierdas, ya volvemos Bueno amigos, aquí tenemos a nuestro invitado de hoy Vamos a hacer el unboxing Listo, aquí va Vamos a abrir la cajita a ver que tenemos acá Listo Viene correctamente embalado Aquí tenemos el aparato Lo vamos a sacar Hacemos espacio aquí Miren esta belleza Este es el RGB Mini Pro Ya vamos a hablar de las diferencias con el antecesor, el RGB Mini Y aquí tenemos un catálogo donde hay un código QR para descargar la app Porque se puede manejar y configurar desde una app también Vamos a ver acá En esta cajita En esta cajita Bien En esta caja Tenemos Un cable Tipo C Es un cable Tipo C Que ya vamos a mostrar Para que función tiene Como se conecta Y es un cable Tipo C Aquí tenemos Un cable Que voy a ir adelantándoles Un cable USB Cierto Y en este paquetico Tenemos Un adaptador De corriente Pero el puede funcionar con Cualquier adaptador estándar de celular Y siempre recomendamos que sea de buen amperaje Esto es lo que vas a encontrarte en la caja del RGB Link Mini Pro Amigos, lo prometido Aquí estamos en el review del RGB Link Mini Pro Una máquina fabulosa Yo quiero que observen los acabados que tiene Es metálica Es robusta Es muy portátil Tiene un sistema de refrigeración Así que no se va a cansar No va a empezar a desconectarse Es una máquina hecha para trabajar Tiene muchísimas ventajas Ahora quiero hablarles De el panel frontal En el panel frontal Encontramos la pantalla De dos pulgadas Que además es touch Y aunque es tan pequeña Te da una definición tremenda De lo que está entrando a la máquina De lo que está saliendo al aire Tiene un código de colores muy sencillo El rojo para lo que está en program El verde para lo que está listo a pasar El amarillo lo que ya está preparado a pasar Es un sistema muy práctico Tenemos un joystick Y esta es una de las diferencias Con el RGB Link Mini Ese joystick para qué sirve Para manejar tecnología PTZ Cámaras robóticas Enfoques Todo eso se puede programar Es una locura Tiene este control aquí de arriba a abajo Para controlar volúmenes Para controlar el tamaño de la imagen Sobre la imagen Picture over picture Es muy práctico También es programable Tiene un shortcut Para algunas programaciones Que tú haces Y dejas de usuario Y puedes navegar fácil Entre ellas Como unas escenas ahí que tienes Para moverte con tu máquina Según como tú la configures Tiene los cuatro tradicionales botones Retroiluminados De una calidad tremenda Esta máquina está hecha Vuelvo y repito Para trabajar Su calidad es enorme Y tiene un slide bar Aquí Que me permite Hacer transiciones O administrar efectos A la velocidad que yo quiera Obviamente puedo navegar Y dejarlo en automático Y cuando yo oprimo el botón Puedo programar mi transición Puedo programar el tiempo que toma Y en fin No tiene ningún problema Este es el RGB Link Mini Pro Ahora vamos a hablar De la conectividad El RGB Link Mini Pro Tiene la posibilidad De conectarse A una computadora A un ordenador Por un cable Tipo USB 3.0 Bastante rápido Que lo puedes conectar A un ordenador Y tu software De transmisión De streaming Lo va a reconocer Sin ningún problema Allí aparecen Los listados De los dispositivos Lo escoges Y ya Ya lo tienes dentro De tu software Y así puedes transmitir También puedes conectarle Un cable HDMI Para el HDMI Out Que viene Una salida Programable Configurable También Es una salida Que puedes mandar A un monitor Y puedes escoger Si ves el PTC Perdón El Multiview O puedes ver De pronto También el program ¿Cierto? Si necesitas monitorear Tiene también Las cuatro entradas HDMI Para conectar cámaras O incluso Conectar un móvil O un computador Para algunas fuentes Que necesites estar Por ejemplo Para webinars Y todo este cuento La opción Más grande Que tiene Es que soporta Entradas de 4K Y es multiformato Entonces puede coger Cámaras De diferentes resoluciones De diferentes posibilidades Y hacerlas funcionar Como un todo No tiene el problema De configuración Que nos presentan Otros switchers Este switcher Está diseñado Para admitir Todo lo que tenga Con lo que puedas Conectarle HDMI Entonces esa es Una ventajota Otra ventaja Que tiene Como ya lo mencioné Es manejar Tecnología PTZ También incluye 14 efectos De transición Que tú puedes Administrar Muy fácilmente Y puedes decirle Que lo haga La barra O que lo haga El Automáticamente Entonces por ejemplo Aquí ya metí Otro efecto de transición Distinto al que tenía Cierto Lo hago a la velocidad Que quiera con la barra En fin Es una máquina Muy versátil En ese aspecto Y una de las cosas Super interesantes Que trae Es que tú puedes Hacer croma Puedes hacer croma Aquí Y administrarlo De muchas maneras Eso te da Muchísima versatilidad Puedes crear tus fondos Puedes crear tus entornos Y va fabuloso Con ese croma Aquí Otra opción Que tú tienes Es la administración De audio La administración De el audio Funciona De una manera Práctica También Porque tú mandas Tu mezcla Desde una consola Directamente A las entradas Dedicadas de audio Y él se lo transmite Al software De transmisión De manera amigos Que tenemos Una máquina Absolutamente poderosa El RGB Link Mini Pro Que está disponible Aquí En Cotrino Visual Media Bueno No me equivoqué Al decirles Que era una máquina Fantástica Ya saben Lo consiguen Aquí en Cotrino Visual Media Tenemos stock Tienen que estar pendientes De pronto Hay un open Que podamos Dar a un precio especial O de pronto Tengamos algún tratamiento Así que no se pierdan Nuestros canales Es una máquina Fantástica Para streamear Es una máquina Fantástica Fácil de manejar Si estás solo Camellando No te lo pierdas Chao Cotrino Visual Media With Flawless Trajectory Imparent distribution For the Optivisual Production Cotrino Visual Media Brings you the best Of the best